El López-Aleada significa que somos una de las 20 ciudades más peligrosas de Lima. Voy a darle la bienvenida a Jorge Valdés, ex-regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para que nos comente cómo van los avances para hacer de Lima potencia mundial, Jorge. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días, gracias a ti, exitosa, por permitirme intervenir. Bueno, yo creo que ya para este momento el término potencia mundial en... En relincuencia, ya estamos en el top 20. Claro, efectivamente, en términos de López-Aleada, significa que somos una de las 20 ciudades más peligrosas de Lima, incluso más peligrosas que Tijuana. Y eso lo dice un portal internacional que ha hecho un estudio muy completo sobre la seguridad ciudadana. O sea, López-Aleada en un año nos ha llevado de estar entre los 30 a los 20, a estar entre los 20. Él dijo potencia mundial, pero no dijo de qué. Ahora ya nos estamos dando cuenta que su ofrecimiento era potencia mundial de la delincuencia. Y caminamos a pie firme... Por el primer puesto. Hacia el primer lugar. O sea, vamos a campeonar de todas maneras. Bueno, se trata pues, Cecilia, de un alcalde que parece que él mismo no ha leído el plan de gobierno que presentó cuando postuló. No, porque él debería, para ordenarse, comenzar a leer ese plan de gobierno y hacer lo que se tiene que hacer, ir de lo más sencillo a lo más complicado. Comenzar nuevamente, y espero que así lo tome como una idea, comenzar nuevamente con lo más pequeño que se tiene que hacer en Lima para luego resolver los problemas grandes. Pero no, digamos, pensar de que cambiarle el nombre a un parque, que además ya tenía un nombre puesto por la municipalidad, es algo que es importante para la ciudad. Si él quería hacer un parque y ponerle el nombre de Castañeda Lozio, como que quizás correspondería... ¿Qué le costaba hacer un parque zonal nuevo? Por supuesto, ha podido ir a cualquier distrito popular, hacer un parque y ponerle el nombre Castañeda Lozio, pero no comenzar a cambiar los nombres de lo que ya hiciste. Mira, si no hubiera sido porque el APRA le declaró la guerra, porque fue una declaratoria de guerra inmediata, quizás él no hubiera retrocedido. Pero no se trata de que el Consejo Metropolitano y la ciudad estén en marchas y contramarchas. Si bien es solamente un trámite, para eso no existe el Consejo Metropolitano. El Consejo Metropolitano de Lima debería estar ocupado en temas más importantes, como por ejemplo el ordenamiento del tránsito, mejorar las ciclovías, la lucha por la seguridad ciudadana, que debería ser ya un tema metropolitano, que se debería discutir en la Asamblea Metropolitana de Alcaldes, que no se convoca, que no funciona como asamblea. Entonces, a eso debería estar abocado el alcalde de Lima, y no a temas niños, a temas pequeños, que finalmente no sirven para nada, para la ciudad, que son temas inútiles para el vecino limero. En realidad tú tienes mucha razón, son temas que no van a ayudar ahora. Si el tanto quiere un parque, ¿qué le cuesta al menos hacer un parque? ¿O es que es tan incapaz que ni siquiera pueda hacer un parque? Bueno, llama la atención de que, por ejemplo, se habla de seguridad ciudadana, y esta semana se han despedido cientos de serenos en la Municipalidad de Lima. Cientos de serenos, porque se dice que no hay presupuesto, y sin embargo se gastan cientos de miles de soles en consultorías. Hay un informe claro que dice que se han gastado casi 300 mil soles en consultorías, y sin embargo se despiden serenos. Si tú despides serenos, lo único que vas a hacer es dejar desprotegidas varias partes de la ciudad. Ya de por sí hay una falta de personal de fiscalización y falta de personal de serenazgo. En todo caso, que racionalice las áreas administrativas, que despidan asesores, que despidan gerentes, subgerentes, que de repente no tienen ninguna función, asesor del asesor, secretaria de la secretaria. Pero las áreas operativas, como las áreas verdes, limpieza, seguridad ciudadana, fiscalización, por el contrario, deberían nutrirse de más personal para que por lo menos se sienta la sensación de seguridad en el cercado de Lima. ¿Estás Jorge? Sí. Jorge, mira, ¿te acuerdas tú de la oferta, del ofrecimiento de López Aliaga, que decía que iba a poner 10 mil motos en Lima? Bueno, llama pues tremendamente la atención la incapacidad que ha tenido su administración de no poder comprar ni siquiera 100 motos hasta ahora. Pero imagina, imagínate que hubiera comprado las 10 mil. Ahora, también de pronto nosotros, como ciudadanos, nos dejamos siempre a un nubilar, porque es tan sencillo hacer la multiplicación. Bueno, si cada motociclista, o sea, cada sereno motorizado, imagínate que él sí haya sido diligente y haya podido comprar las 10 mil motos, entregamos a Lima las 10 mil motos. Si cada una de las personas del sereno motorizado ganaba un sueldo básico de 1.025 soles por los 10 mil, estamos hablando de más de 10 millones mensuales solo en sueldos, 10 millones 250 mil. ¿De dónde se iban a sacar esos 10 millones mensuales para pagar a esos 10 serenos motorizados con un sueldo básico para que trabajen sin contar mantenimiento y sin contar gasolina para las motos? Entonces, ¿de dónde se pretendía sacar esos 10 millones 250 mil si la municipalidad ni siquiera tiene plata para hacer un parque, tanto que el señor, para quedar bien con el difunto de su amigo que le heredó el partido político, tiene que cambiarle el nombre a otro parque? Bueno, esa propuesta de esa cantidad de motos es, por supuesto, una propuesta totalmente inviable. No solamente por la cantidad de personal y lo que costaría, sino que, digamos, no tiene lógica seguir decidiendo serenos si dice que van a llegar motos, porque obviamente quien va a manejar la moto es un sereno. Pero no solo eso, y mira, queda corto el presupuesto que tú estimas, porque las motos tienen que ser manejadas por lo menos en dos turnos. Y como te digo, habría que sumar gasolina a mantenimiento. Pero bueno, esas son las irrealidades, pues, que permite el uso cínico de la comunicación política en las campañas. O sea, en las campañas se dice de manera cínica cualquier cosa. Se propone cualquier cosa. Si el contendor propone 10 motos, yo propongo 100. Si el contendor dice que va a hacer un parque, yo propongo que voy a hacer 20 parques. O sea... Si el contendor dice que va a hacer río, yo propongo... No, si dice que va a hacer puente, yo propongo puente. Y si no hay río, hago el río. Y gano la elección. O sea, efectivamente. Es el uso cínico de la comunicación política, del marketing, en el cual solamente hay que ofertarlo, hay que envolverlo bonito con palabras como Lima, potencia mundial y todo esto, y vamos para adelante. Y la gente, pues, incauta nuevamente, vuelve a votar por frases, por propuestas, por el que más ofrece. Porque en realidad lo que deberíamos votar es por planes de gobierno. Y planes de gobierno conscientes, reales y ajustados a los presupuestos. Ahora, hay otra discusión que tiene que ver necesariamente con la Municipalidad de Lima. Y es qué está pasando, por ejemplo, con contratos como el contrato de Innova Ambiental, que es el tema de residuos sólidos, que continúa. ¿Hasta cuándo va a continuar ese contrato? ¿Hasta cuándo se va a seguir pagando lo que se paga por el servicio de residuos sólidos en Lima? Espero que ya se haya convocado a casi un año a un nuevo proceso para poder tener una nueva empresa con un mejor precio para la ciudad. Esas son cosas que quedaron pendientes, que espero que esta gestión ya esté avanzando. Claro, claro que sí. En eso tienes toda la razón, Jorge. Te agradezco muchísimo por esta comunicación.